No me importa, yo me hago el loco, ciego Por tu, un beso, por dentro, que llego Por el corazón que no salga que sin ti Te llevaste mi dinero y este corazón Arrastraste por el sueño, soy un perdedor El perdedor se nos da, no eres para el que dirá No me importa porque soy alguien para ti Tell me that you love me, can't you know that I don't Tell me that you see me, can't you know that I don't Yes, yes, yes El perdedor se nos da, no eres para el que dirá Por tu, un beso, por dentro, que llego En fin de mi, yo me creo, por dentro, que llego Ciego, por Dios, un beso, un beso, un beso, un beso Y llego, por dentro, que llego Por mi corazón que no salga que sin ti Señor, no se ponía la vez que me diga Te llevaste mi dinero y este corazón No arrastraste por el sueño, soy un perdedor Perdedor, que basta, no eres para el que dirá No me importa porque soy alguien para ti El perdedor, que basta, no eres para el que dirá No te importa porque soy alguien para ti Sólo a ti No arrastraste por el sueño, soy un perdedor No me importa, no eres para el que dirá No me importa porque soy alguien para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!